El corte me traje, se titula 15 años en un día, está basado en hechos reales, trata básicamente sobre la lucha interna de este personaje, interpretado por Teófilo Torres, por sobrellevar la angustia de ser acusado de haber violado a su propia hija. En el corte yo hablo sobre lo socialmente, sobre los marginados, se habla sobre la naturaleza humana y la dualidad de la naturaleza humana y en realidad como uno está en constante lucha entre lo bueno y lo malo, lo claro, lo oscuro, la mente, el alma, en que se expone esa dualidad en el corte. Aparte de que como ya dije, se tocan varios temas de índole social como la justicia social, el divorcio, la pedofilia, la relación entre padre e hijo, esa complicidad entre su padre y una hija. El corte toca todos esos puntos sin necesariamente ser explícito y sin necesariamente digerirlo, sino que ser un espectador más bien llegar a sus propias conclusiones, ¿no? Y siempre va a existir la duda, o sea, el corte te mantiene cuidando. Básicamente conocí a todo el trabajo de hace tiempo y nada, lo llamé, lo llamé, le dije, Teo, tengo un proyecto, quiero tus feedbacks primero sobre el proyecto. Nos sentamos, no lo veía desde hace tiempo, no sé, estamos así en un café y precisamente discutimos el tema y a él le pareció, no sé, ¿qué te pareció cuando leí de tu primera vez? Sin mal no recuerdo, cuando tú me dijiste, bueno, tengo un guión que quiero presentarte para ver si aceptas trabajar conmigo, de por qué lo leas. Yo te dije, yo acepto sin ejemplos. Yo creo que va a ser muy significativo y muy emblemático en cuanto a mi trabajo como actor se refiere. Por la profundidad que tiene el personaje y por la oportunidad que me dio de bregar en condiciones, por ejemplo, que se pueden llamar difíciles, al tener que trabajar con una niña muy pequeña, apenas tiene 4 o 5 años, una bebé, sin ningún tipo de experiencia en la actuación y sobre todo con unas condiciones en Puerto Rico donde no hay tradición de trabajar con niños en el cine. Y creo que todo se manejó de una manera apropiada y adecuada y creo que el resultado fue muy bueno. La Corporación de Cine se sometió el proyecto, la propuesta y rápidamente nos contestaron, nos aprobaron, nos dieron un financiamiento de 10 mil dólares. Y tuvimos el apoyo de la Corporación de Cine y de nosotros de la Corporación de Cine, sino gracias a productores que se fueron asociando al proyecto como Villegafers, The Active Post, Chiringa, el crew, el elenco. O sea, esto fue un proyecto insane, ¿no? De trabajo colaborativo. Si no hubiese sido por ninguno de los que colaboraron. Yo creo en la aportación, una aportación espontánea que me ha surgido en los últimos años cuando la industria del teatro, el cine y la televisión en Puerto Rico se han identificado prácticamente la no existencia, porque esporádicamente vemos alguna que otra película, largometraje y bastantes cortometrajes, pero eso no hace una industria. Pues opté por la conducta de colaborar con todos los jóvenes que se acercaban a donde mí con proyectos interesantes. La solución a esto es un poco difícil de cuajar, porque siempre vamos a llegar a cuestiones políticas y cuestiones que tienen que ver más con el sistema económico en el que nos estamos moviendo, la globalización, nuestro estatus, nuestro estatus con relación a los Estados Unidos, etc. Y ya eso pues nos tiene paralizados. Así que parece que la solución está en seguir haciendo proyectos difíciles en la calle, estilo guerrilla, con la aportación mínima o lo más que pueda dar los fondos de cine que hay aquí por la corporación, etc. Y esperar. Es como que un compás de espera y confiar en nuestro talento, más que nada. Es un talento especial el que tenemos los puertorriqueños en lo que se refiere a las artes de la representación. Y eso, esperar confiar. Tenemos un fundraising party el próximo domingo, el 9 de enero. Va a ser a las 8 de la noche. Va a haber una mezcla, fusión de flamenco con cine, con tango, con música, de la escatilla y de todo. Así que pasen por aquí. No se lo pueden perder. Va a ser en Abra Cadabra, Campo del Café, en Santurce, en su pincelita de Leonardo, 1661, Ponce de León, Parada 24. 8 de la noche. Va a haber exhibición de cortos de varios cineastas jóvenes de acá. Así que desde la vuelta por acá.